No todo es actividad física ni dieta, en el programa Todos Podemos Vivir con Salud del Dr. Mauricio Arguello. Hace pocos días recibieron la primavera con un baile de lección de reina. Bueno, el reinado esperado justamente recayó sobre la alumna Claudia Jiménez del turno de las 20 horas y el rey fue Eduardo Zacarías del turno de las 15 horas, junto con también se eligieron princesas que salió Graciela Maidana del turno de las 15 horas y reina de la simpatía y de la elegancia Liliana Canteros y María del Carmen Verón del turno de las 15 y 20 horas respectivamente. Es para ser un poco más llevadero el tema de la dieta y la actividad física, ¿cómo es esto Mauricio? Así es, justamente se elige un día para que todos nos motivemos, todos llevemos de una manera más amena todo lo que hay en el fondo que es llevar el plan alimentario, asistir todos los días a clases, tener la conducta, la disciplina, venir a entrenar, dedicarse a la familia. Entonces un día nos dedicamos a pasarla bien a través de la elección, una competencia sana en familia. El plan se está agrandando. ¿Cómo marcha el programa? Bueno, el programa marcha 10 puntos, sí, tenemos horarios que ya están funcionando y que ya están prácticamente completos, por eso justamente se abrieron más horarios para poder dar lugar en otros turnos. Me están pidiendo horarios a la mañana para que de esa manera puedan también incorporarse al plan, ¿sí? Las personas que quieran concurrir. ¿Vienen épocas del año en las que empiezan las despedidas, las reuniones y bueno, la dieta tambalea un poco? Totalmente, bueno, justamente ahora es la época octubre. Se empiezan todos a querer bajar, buscar fórmulas mágicas, pastillas, batidos. Lo mejor, como yo siempre digo, es comenzar ya desde que empieza el año, o sea desde enero. No hay tiempo para cuidarse, ¿eh? Más que yo lo que propongo con mi plan es un cambio en el estilo de vida, un hábito, ¿sí? Que sea para toda la vida, ¿sí? No que para una fecha, obviamente, para un acontecimiento, uno se quiere preparar, quiere estar bello, sino que sea para toda la vida, ¿sí? Recordar que la obesidad es una enfermedad. Totalmente, la obesidad es una enfermedad crónica, ¿eh? Que la vamos a tener, lamentablemente, si no la combatimos a través del ejercicio físico, a través de la alimentación saludable, que es lo principal. El 70% es la alimentación saludable, el resto es la actividad física y la actitud y predisposición que uno le ponga. Justamente es importante el cuidado en la alimentación.